Nos encontramos en el Tocadero Arena, donde se ha realizado la rueda de prensa para la próxima gala. Nos va a hablar José Luis Hernández, que ha asistido a ella, y nos va a resumir por la importancia que va a tener y todas las personas que van a venir turísticamente también, me imagino, importante para Marbella. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, una gala importante para Marbella, porque, primero, el objetivo que tiene es importante para la ciudad, porque se trata de ayuda también para los animales, en un momento en que, además, los ajustes en todos sitios están afectando a toda la actividad y, lógicamente, también a esta, y también es una actividad humanitaria ayudar a los animales. Y muy importante para Marbella también porque el trasfondo que tiene también es de la colaboración entre Mónaco y Marbella. Mónaco y Marbella son, posiblemente, los dos destinos del Mediterráneo que tienen un mayor caché, una mayor asociación a la calidad, y es importante que Marbella y Mónaco den pasos también en la cooperación conjunta y, a través de esta gala y con la presencia institucional de miembros de la familia real del Principado de Mónaco e institucional, porque viene el gran mariscal de Mónaco, pues vamos a empezar también una política de relaciones y de cooperación con Mónaco que va a ser, creo, que importante y beneficiosa para las dos ciudades. Con lo cual, contentos porque se van a cubrir muy diversos ámbitos y, además, estoy convencido de que va a ser un gran éxito, no solo de participación, sino también de proyección de la imagen de Marbella en todo el mundo. Y el Mónaco también se va a quedar aparte aquí, ¿no?, para asociaciones de Marbella. Se quedan para cuatro asociaciones de Marbella y Estepona, que todas operan dentro del ámbito de la ayuda a los animales, y, como digo, bueno, también satisfechos porque por ese lado también se cubre una función social importante en la ciudad. Yo aprovecho para preguntarte, ¿se está viendo ya que estamos cara al verano? ¿Más influencia de extranjeros quizás? Sí, sí, se empieza a notar que empezamos ya a entrar poco a poco en la temporada alta y estamos satisfechos porque estamos teniendo una buena ocupación hotelera y todo esto indica que la temporada alta va a ser no solo buena, sino que va a ser larga, con lo cual, pues estamos felices por eso. Muchas gracias. Bueno, hablamos con Linda Echeverria, que es la organizadora y la que ha movido cielo y tierra para organizar esta gala y que venga personaje que le den a Marbella ese caché que, bueno, pues siempre lo ha tenido y así va a seguir porque hay personas que luchan por ello. Como nos hablaba también José Luis Hernández, la entrevista que acabamos de realizar en esta rueda de prensa se ha hablado de muchas cosas y Linda nos va a resumir tan amablemente. Buenas tardes, Linda. Sí, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, enhorabuena primero por lo que estás haciendo, que es una labor preciosa de reunir a tantas personas. Mónaco, Estadio, con Marbella. Cuéntame un poquito cómo surgió este proyecto, cómo ha sido desarrollando. Te voy a explicar. Surgió porque debido siempre a los animales. Yo me di una vuelta por el campo porque es algo que adoro, no solamente a los animales, adoro a los niños, a los viejos, a la naturaleza, a todo, porque esto es global. Entonces vi verdaderos dramas con el tema de caballos y perros. Vi caballos con las patas rotas, caballos que arrastraban una madera en sus patas y estaban abandonados, famélicos. Entonces dije, yo creo que esto hay que hacer ahora una acción rápida y tan rápida que ha sido en un mes y diez días para concienciar a la gente que los animales son muy importantes para nuestra vida y para los seres humanos, claramente. Entonces empecé a moverme por medio de la madre de Farah, que es la princesa Nur de Jordania. Ella ya me había hablado con anterioridad de que tenía una hija que cantaba maravillosamente. Se me ocurrió la idea de llamarla a ella para hacer un concierto. Y entonces tan amablemente nos estuvimos escribiendo, me dijo el amor enorme que siente por los animales. Entonces empecé a montar el tema. Hablé con Mónaco por medio de una amiga mía que está aquí, que es Vanessa Valles. Me ayudó a ponerme en contacto con la nieta de la princesa Antoinette de Mónaco, que es la hermana de Raniero de Mónaco. Y entonces me dice, por favor escríbele una carta de por qué te gustan los animales. Y eso para mí es muy fácil. Y la carta parece ser que le encantó y accedió a ser la presidenta de la cena. Asiste, además asiste con la mano derecha, uno de los personajes más importantes de Mónaco, el mariscal de toda la gendarmería de Mónaco, que viene y asistirá a la gala mañana, perdón, pasado mañana, en nombre del príncipe Alberto. Y luego van a acudir muchísima gente conocida. Mira, vamos a tener una persona que para nosotros es casi casi un estandarte. Ir a The Fustenberg. Viene Tomás Terry, viene Estefania Luik, Elena Tablada, Fabio Testi, Alberto Vázquez. Muchísimas caras conocidas y amantes de los animales. Y luego, pues también tenemos un invitado muy especial, que es Germaine Jackson, el hermano de Michael Jackson, que hoy no ha podido venir porque ha habido una noticia no muy agradable para la familia Jackson. Entonces no quería estar en estos momentos así, pero sí va a asistir a la gala. Hoy no viene, ya te digo, por el momento que está pasando emocionalmente, no es un buen momento y nada más. Y luego, pues he empezado a pedir ayuda a todas las asociaciones que tenemos aquí, a CIT Santa María de los Caballos, Amigos de los Gatos, AAA y a Dana, para que creáramos todo esto y poder, a ver si Dios quiera, que nos sobre mucho dinero para poder repartir a las cuatro asociaciones, ¿no? Y luego tenemos, pues también, una exposición de pintura temática de Mónaco. Viene una gran escultora que hace todas las joyas que le hizo a Grace Kelly. El amigo de Dalí, Martin Frias, nos trae tres retratos de Grace Kelly también y nos regala uno de Dalí para subastar, porque va a haber una pequeña subasta de seis o siete artículos para poder, digamos, recaudar un poco más de fondos, ¿no? Y luego tendremos, pues, un fin de fiesta muy bonito, la actuación del concierto completo de Farah Gerard, que va a ser emocionante porque ella mezcla tres culturas juntas, que son la árabe, luego tiene el flamenco y el jazz, y entonces Germán Jackson va a intervenir en dos, en dos canciones, o una o dos canciones con ella, para darle el toque, digamos, porque él también es sensible a todo el mundo animal, ¿no? Y luego al final haremos la subasta y luego pasaremos a tener una pequeña fiesta. Muchas gracias. De nada. Ok, Farah, esta vez me toca no solamente organizar el tema de los animales, sino entrevistarte a ti, que para mí es un honor. Bueno, quería saber qué te parece todo esto que estamos montando, y tú tienes mucho que ver porque estás presente con nosotros y ayudándonos en todo. Gracias, Linda. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y participar en este evento tan bonito y una causa tan importante. Como siempre digo, lo bonito de los animales también es que nunca pierden la inocencia. Y hay que siempre recordar que nosotros somos responsables por cuidarles y tratarles bien. Y por eso creo que es una causa muy honorable lo que estás haciendo y agradezco todos tus esfuerzos para este evento y estoy muy agradecida por estar aquí. Gracias. Yo creo que también en tu familia hay gente que apoya plenamente la causa animal, ¿es verdad? Es verdad. La princesa Alia en Jordania tiene un rescue center para los animales, donde hay de todos tipos de animales, hay tigres, hay osos, hay perros, hay jaínas. ¡Qué bonito! Y la verdad es que yo siempre que voy a Jordania visito el centro porque me encantan los animales. Sí, porque la verdad es que los humanos no nos damos cuenta hasta qué punto nos ayudan los animales. Es que son básicos de nuestra vida en todos los sentidos. Entonces yo creo que todo lo que hemos hecho, este equipo que hemos formado entre todos, todos los que amamos a animales, tiene que tener realmente una repercusión importante para todos ellos. Es verdad. Sí, lo creo. Sí, es verdad. Bueno, una vez más, Farah, gracias por estar con nosotros. Estoy deseando que llegue el sábado para escucharte y de verdad me voy a emocionar seguramente. Muchas gracias a ti por organizar todo esto, linda. Gracias.